José Aguero Amajo, bueno, hay una actividad, una charla que vas a estar a cargo el día domingo. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Buenos días al camarógrafo. Sí, por primera vez en mi vida en trayectoria deportiva voy a dar una charla técnica y explicarle a los chicos cómo se deben hacer las técnicas de atletismo. Primero quiero decirte, con todo respeto, aquellos que han estudiado, que han recibido de entrenador de atletismo, lo mío no es, soy entrenador callejero nada más, como digo yo. Así que, bueno, tengo lo práctico. Esto va a ser el próximo domingo, a partir de la hora de 15 a 17, sacar dos horas a los chicos de la calle, Barrio Fonavi, Fonavi 1, Fonavi 2. Ahí está la plazoleta, entonces convocamos a todos los chicos que quieran acompañarme. Ahí vamos a estar con Marisa Iturrard, vamos a estar con las chicas Las Golondrinas y un grupo de gente que le va a enseñar cómo se debe correr, respirar, pisar bien, brasear a los chicos, ¿no? ¿Esto es una actividad gratuita? Es gratuita, o sea, el que quiera ir, a los padres, que quiera ayudar a los chicos, de 15 a 17, así que lo esperamos a todos para que vean que el atletismo es lindo. Y a la vez, no es fácil correr Gastón, correr es difícil, correr es complicado, hay que llevar una posición, una postura de 10 grados hacia adelante, no muy para atrás. Bueno, en definitiva, esto va a pasar el día domingo allí en el Barrio Fonavi, donde lo cual vamos a ir a otros barrios también. En Bragado cuenta con una gran cantidad de pibes, que tienen muchísimos talentos. Nosotros siempre, en el caso mío, recuerdo a José Zamudio, que arrancó con el atletismo interbarrial, después arrancamos nosotros, tenemos mucha experiencia en esto, y bueno, me picó el bichito ese de darle una charla a todos los chicos. Y acá estamos nosotros ubicados en lo que es la pista de atletismo municipal, el complejo de deportivos, donde seguramente en el futuro, estos chicos que pueden llegar a correr carreras. Entonces nosotros siempre decimos que nosotros nos admiramos de los Juegos Olímpicos, cómo corren, y nosotros tenemos talento. Y quién te dice, como es Miguelito Bársola, ¿no? Nuestro olímpico maratón, que Bragado cuente con un destacadísimo atleta. Pero nosotros, que somos los entrenadores, tenemos que descubrir esos talentos. Tenemos que ver, tenemos que recorrer los barrios. No solamente en Bragado, sino hablando con gente especializada, como en el caso mío, que yo hace 45 años que corro atletismo, que comencé a los 9 años, hoy tengo 54 o 55, voy a cumplir. Y coincidimos que esto lo tenemos que hacer en todas las ciudades. Así como en Capital, hay entrenadores, hay escuela, y aprovechar, entre comillas, la escuelita de atletismo en las golondrinas. ¿Entendés? Damas de todas las edades, y eso es un ejemplo. Entonces, si estas damas lo hacen, ¿por qué los chicos no lo pueden hacer? Y de paso sacamos a los chicos nada de droga, nada de sustancias prohibidas, esto es totalmente limpio, oxígeno, y de pedir a los padres que el día domingo lleven a los chicos, que esté bueno. Nombrabas recién que hay muchos chicos acá en Bragado para correr. ¿Es fundamental que ellos comiencen a esa edad, con el atletismo, a formarse? Yo empecé a los 9 años, iba corriendo del puente del barrio La Carlota, en esa época el barrio Lombú, iba corriendo entre la boliche Peralta. ¿Me entendés? Tenía 9 años. Y empecé y me gustó esto. Yo el consejo que le doy a los chicos, que es lindo el deporte. Que uno después de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, ahí se da cuenta si quiere seguir o no. No, pero este es el acompañamiento de toda la familia. Pero hay talentos en Bragado, hay talentos, mucho talento damas y mucho talento varones. Por eso nosotros, y tuve la suerte de hacer el atletismo entre los barrios, en la época que Vicente Gatica era el director de deportes, hacíamos muchos atletismos en los barrios, Alexis Camus, hoy concejal, llamaba a los chicos con el camioncito que tenía y avisaba que hacíamos atletismo. Y Jorge Cortés, el recordado Jorge Cortés, que él con su cámara firmaba todo por acá a la televisión. Una época espectacular. Y acá, donde estábamos nosotros, hacían las finales. Llegamos a juntar mil chicos. Y por qué no volver a hacer de vuelta ese atletismo interbarrial, dar estas charlas de atletismo. Y no solamente los chicos, sino que se sumen gente grande. Gente que sale a la camionera ruta, cómo debe correr. Entonces, la idea es hacer todo esto, ¿me entendés, Gastón? Darle difusión a este deporte. Yo veía y fui testigo de pibitos que tienen 7 años y se están drogando. Y no es así. A ver, yo te escribo en estado, basta de drogas y sí hay deporte. Uno ha observado y ha ido en todos los barrios y me parece que lo correcto es el deporte. Bueno, reiteramos la invitación para el domingo. El domingo, entonces, de 15 a 17. Serán dos horitas nada más. Eso va a ser a partir de este domingo. Invitamos a todos y posteriormente a los 15 días vamos a otro barrio, que puede ser el barrio Fátima. Un amigo mío me dijo, podemos hacer un budín de pibes. Realmente espectacular la cantidad de chicos que hay. Así que esperamos a todos. A usted, a Gastón, al camarógrafo, gracias por venir.